¿Qué es Barbechandose? Y fue creciendo, hoy somos más de 500 productores y asociaciones que están en la fundación. ¿Cuál es la diferencia de este tipo de organización? La principal diferencia es que tratemos de aunar a todas en una. Acá yo te digo, tenemos las técnicas como CREA, PRECID y FADA, está Colinagro, está ASA, están las cadenas, las asociaciones, o sea, todos tratando de trabajar en conjunto para lograr un bien común, que es el bien del sector agropecuario, en pos también del beneficio del país. Una de las bases y el fundamento es tratar de acercar a los legisladores, diputados, senadores, a que conozcan lo que es la producción, a que sepan de números, que sepan de qué están tratando ellos, porque hay veces que se toman decisiones y que pueden llegar a perjudicar, como ya lo hemos visto en bastantes años en la Argentina, de que han pisado un poquito al productor. Bueno, hoy en día invitamos a todos los productores, no somos ni una gremial, somos productores, la mayoría, yo tengo un productor norte del campo, de Córdoba, invitamos a que participen, pueden participar de distintas maneras, más activamente o participar estando. Nos hace falta que el sector salga a hablar y a decir, che, estos son los intereses y los vamos a defender. Desde un principio varios legisladores, con todo el tema que se relaciona al sector agropecuario, golpeaban las oficinas y nos consultábamos. Hoy se está armando un espacio legislativo interpartidario, o sea, porque invitamos y hablamos a todos los sectores políticos y a todos los partidos. Nosotros somos apartidarios, sí hacemos política, porque es una manera de hacer política, pero somos apartidarios y estamos atentos a todo lo que influya al sector agropecuario. Entonces, acá sí, somos, y este espacio que yo te digo que se está armando, son legisladores, diputados y senadores que están interesados. Y te digo, nosotros estamos tomando el ejemplo de lo que es Brasil realmente. En los últimos 10 años, te diría, Brasil creció muchísimo. La participación del Congreso de Brasil tiene un 60% que son diputados que se referencien a la agropecuaria industria. Es lo que queremos intentar en el país. Están todos invitados a todas las provincias para que se aunan y trabajemos todos en conjunto. Pueden entrar en la página Averbechando, ahí se van a enterar de lo que estamos haciendo. Y aparte, cualquier cosa, yo dejo el teléfono mío para que se comuniquen conmigo para el Nodo Córdoba. Gracias. 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 Gracias.